Una de las principales banderas y objetivos del gobierno de Veracruz es impulsar y apoyar a la planta productiva, comerciantes y profesionistas para seguir aportando más desarrollo social y económico que derive precisamente en prosperidad para las familias veracruzanas, aseveró el gobernador Javier Duarte de Ochoa al inaugurar la pavimentación de la avenida Atenas Veracruzana de esta ciudad. Esta pavimentación representa la justa respuesta a una gestión vecinal de más de 20 años de espera, que hoy es una realidad, palabra cumplida. Obras de calidad como esta articulan mejor el esfuerzo de los jalapeños para ser una ciudad competitiva y próspera y además mejoran el rostro de una ciudad para los turistas y visitantes que cada vez son más, pues llegan atraídos por el encanto de una ciudad que es capital cultural del sur sureste mexicano. En este sentido, indicó que la pavimentación en concreto hidráulico de la avenida Atenas Veracruzana es muestra clara y ejemplo tangible de dichos objetivos, pues representa uno de los principales polos económicos de la ciudad de Jalapa que se consolida como capital del desarrollo con más infraestructura. Las obras de pavimentación de la avenida Atenas Veracruzana consolidan a Jalapa como una capital digna, como la capital del desarrollo con más infraestructura. El gobierno del estado saluda esta muestra de empeño que mejora la vida de miles de jalapeños en esta zona norte de nuestra ciudad capital. Un proyecto que cobra mayor importancia por su impacto en el perímetro vial de la capital. La obra permitirá traer mayores inversiones a una colonia de tanta tradición en Jalapa como la revolución, cuyo acceso se ha facilitado con el nuevo bulevar Lázaro Cárdenas. Con la pavimentación de esta avenida se impulsa y se reactiva el comercio de la zona para beneficiar a miles de jalapeños de manera directa. Así el Ejecutivo Estatal refrendó su alianza con Jalapa para que siga siendo la capital de un gran estado en movimiento. Así Jalapa seguirá siendo la capital de un gran estado en movimiento, que mira siempre con optimismo, que mira siempre por la única ruta por donde sabemos transitar los veracruzanos. Siempre hacia adelante, que sea por el bien de Jalapa, que sea por el bien de Veracruz. Muchas, muchas felicidades. Informó para Oye TV, Adrián González Acosta.